Hola Marisa, ¿cómo estás? Estás haciendo el muestreo para el laboratorio. Imagínate, ¿dónde estabas? Marisa, no, está dándole una vuelta a toda la planta como tal, revisando cómo estaban las estructuras. Todo está muy bien, de mil maravillas. ¿Y ayer cómo les fue? No, excelente Marisa, afortunadamente. Yul, qué bien que todo en la planta esté muy bien, porque esta planta es una autogenaria. Octogenaria, ¿cómo así Marisa? Esta no es la planta Villahermosa, pues. Pues sí es la planta Villahermosa, pero sí estamos cumpliendo 80 años. Inclusive cuando eso no existía aún EPM. 80 años Marisa, o sea que esta planta aquí lleva toda la vida, desde que mis abuelos se vinieron del pueblo a vivir acá. Desde ese entonces que a mí me apasioné y quise meterme en este mundo de aguas y entrar a EPM. Y veanme, aquí estoy, misión cumplida. Qué bien, contame qué hiciste para entrar aquí. Yo en su momento conocí parte del proyecto saneamiento del río Aburrá, un proyecto de EPM, y me apasioné por este tema del agua y me metí a estudiar al SENA, agua y saneamiento. Con razón, tanta dedicación y gusto por hacer las cosas que haces, Yul. Pero bueno, mostrame pues qué has aprendido en todo este tiempo. Pues aquí me le adelanté y le me di un residual de cloro. Y vemos que en este momento estamos en punto 5 de cloro, punto 44. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Marisa, estamos muy bien, estamos en el rango, cumplimos con la norma. Sería bueno que diéramos de igual manera un recorrido, ver cómo están las dosificadoras de los productos químicos. Ay, muy bien, Yul. Súper, me da mucha tranquilidad como operadora, saber que los futuros operadores van a... Están tan bien preparados, están tan bien. Marisa, usted sabe que tenemos que estar a la altura de la planta de tratamiento agua potable y ya hermosa y EPM. Muy bien, Yul. Entonces, vamos pues. Venga, vamos a dar una vueltecita por allí a también hacer un recorrido por la zona del odio. Claro que sí, vamos, Marisa. Gracias.